que convivía mucho con su abuelo. Que se nota que lo extraña. ¿Pregunta específicamente por la nieta? ¿Qué crees? Que ni había escuchado de ella, como si no existiera. Este misterio de Claudia de verdad que es algo que no entiendo. ¿Crees que mi papá sepa más cosas que nosotros, no, de ellas? No lo dudo. Estoy segura que tu papá y Claudia tienen muchos planes que no nos han dicho. Mira, pensando las cosas con calma. La idea esta de infiltrarse con el cirujano, fue como demasiado casual. Eso no es una idea que se te viene de un día para otro. ¿Crees que haya sido Claudia con la que estaba mi papá en el teléfono la otra noche? No sé, pero hay que averiguarlo. Quiero que hables con todos tus hombres del puerto. Diles que te manden toda la información que tienes. Pues, mi amor, salud, porque ahora sí las cosas van a cambiar. ¿O sea que el negocio del cirujano ahora es tuyo? Pues, me gusta, me gusta que lo veas así, pero la cosa no es tan fácil, ¿eh? Está un poco más compleja, pero yo me voy a encargar de hacerla más sencillita. Pero, bueno, ya no te traje aquí para hablar de negocios. Si te digo, si te digo que las cosas van a cambiar es porque van a cambiar para ti y para mí. Tú me hiciste muy feliz en la cárcel, de verdad muy feliz. Y yo sé que ahora las cosas sé que no son las mismas, pero... Pero los sentimientos, ¿sí? ¿O no? Claro. Pero pues, mira, nada más cómo vivo. Las condiciones en las que vive mi hija, pues, eso... Sí, yo lo sé, yo lo sé, mi amor. Yo sé que ha estado difícil, pero... Pues, bueno, yo ya estoy trabajando en eso. Estoy trabajando para deshacerme de Julia. ¿Cómo que deshacerte de ella? Pues así, nomás, pues. O sea, comprarle una casita y separarnos, pues. ¿Y luego? ¿Cómo que luego? Pues, si luego vas a ser la reina de esta casa. Vas a ser la patrona. Mi mujer, la mujer del centauro. Con todos sus beneficios. Dinero, ropa, viajes. Lo que se te antoje, mi amor. Vamos a poder hacer todo lo que se nos pegue la gana. Mamá, tú, tu hija, por supuesto, y yo. Vas a ver. Va a ser una fortaleza para nosotros tres. Nadie va a poder entrar ahí. Vamos a ser felices. Pero... ¿Cómo voy a vivir vigilada? A mí no gusta estar vigilada. Pues, tenemos que ir, princesa, ¿eh? Porque además tú tienes una tendencia a andarte fugando por ahí. Pero tengo una cosa. De mí no te vas a fugar. ¿Sabes por qué? Porque vas a ser una reina. Y no creo que no quieras ser una reina, ¿no? Vas a ser la reina de esta casa. Lo único que vas a tener que hacer es quedarte así. Tan bonito como estás ahorita. Siempre. ¿Eh? Y dármeme lo que yo quiero. A ver, mira. Una televisión a la casa de la mamá. Parece que mi papá tenía al padrino dando más vueltas por la pirata esa de las que sabemos. ¿Y te especificó que era para la tuerta? No, no, no. Bueno, ella no sabe los nombres, pero me dijo que era para la mujer de la cárcel. ¿Cuál más? No, esto no tiene lógica, César. O sea, tu papá comprando y regalando televisores como si fuera programa de concursos nomás para acostarse con una p... Pues, tacaño nunca ha sido, ¿eh? No me refiero a eso. Lo que pasa es que las... Como la tuerta, pues, no necesita que le regalen televisores. Esas con un par de centavos o con que les den una orden, se acuestan con quien sea. Las reclusas darían todo para acostarse con el centauro. ¿Y entonces? Pues, con esto que me cuentas y... y como yo vi llegar a tu papá después de la cárcel, pues, llegaré a la conclusión de que... pues, de que sí se enganchó de verdad. Lo que pasa es que... aquí ni siquiera volteé a ver a la tuerta. O sea, pareciera que le da asco. No, sí. Totalmente de acuerdo, ni la mira. Hay que averiguar todo lo de la tuerta. Me aburren los misterios. Y aquí pareciera que hay demasiados. Bueno... Pero, ¿cómo y de qué? ¿Quieres trabajar o qué? Pues, ya te dije. Pues, meterme en el negocio. Yo no nací para mantenida. Yo quiero trabajar. Ya. Pero, ¿y qué te ves haciendo o qué? ¿De relaciones públicas o...? Cierto. Pues, sí. ¿Qué? ¿Por qué la burla? Nada. Ya te dije que yo puedo ser tu contacto directo con Emilio. ¿Con Emilio? ¿Y por qué con Emilio? Pues, si yo las cosas con Emilio las trato directamente. No, pero tú no lo conoces bien. ¿Y tú sí? Pues, no, tampoco. Pero yo puedo ser tus ojos y tus oídos. Por lo menos yo puedo entrar al gimnasio. Porque soy parte de él. Puedo entrar y salir sin que nadie sospeche. ¿O no? Yo puedo estar en las juntas de negocios en las que no vas a poder entrar. No, pues, eso sí. Qué inteligentilla me salió, ¿eh? Nomás te voy a decir una cosa. Si te vas al gimnasio, Cristina se queda aquí. Pues, mira, con que me dejes verle más seguido. Bueno, pues, se me está ocurriendo otra condición. No, aquí no. ¿Por qué? Pues, ¿por qué no? Yo también me muero de ganas de estar contigo, pero no aquí. Ahí está Cristina, que se da cuenta de todo y ahí anda tu mujer rondando y además ya me veo feo. No quiero que sospeche nada de qué cuidarnos. Aquí en el rancho no, ni en la pocilga de esa donde me tienes viviendo. Bueno. O en un lugar más bonito. Tienes razón, sí. Es cierto, es una pocilga. Voy a buscar otro lugar. Un lugar mejor para estar tú y yo. ¿Entonces eso era? ¿Era? ¿Era? Enfermo de pensar que si cabrón en este momento está con ella, o sea, que tal, le dije joder. Que se vaya arregladita a la fiesta, le digo. Bueno, lo acabas de decir, es una fiesta. Sí, seguramente después van a caer a la fiesta en Cargillacini. Está su mujer, su hijo, todos sus hombres. Ese tipo no tiene escrúpulos, Benchini. O sea, la vez pasada que estaba en este apartamento, su hijo estaba esperándolo en el carro. Honestamente, no creo que sea la ocasión ideal para... para que pase. Es que eso no puede volver a pasar, Benchini. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero te necesito concentrado en lo que vamos a hacer. y no en lo que no ha pasado, y no ha pasado. Va. Y entonces que me bajan del coche, ¿no? Y el otro güey así va a arrancar. Y entonces hija, no manches, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Piensa, Lucho, piensa, piensa. Y tómala. Se me ocurre, ¿no? Saco la navaja, mira, tómala. Le hago una rajada en la llanta de atrás. Si no hubiera sido por eso, ¿quién sabe qué le hubiera pasado a la Cristina? ¿Te asustaste? ¿Asustarme yo? Ya no conozco esa palabra. No te hagas ma... ¿Qué? Mira, para hacer lo que yo hice, se necesita tener la sangre bien fría. Y azul, no, güey. La neta, ¿te valió un sobrado cacahuate? ¿No te digo que es un poquito de miedo? No, pues la neta, sí. Y se siente redacho. Bueno, no cualquiera le arriesga el pellejo así. No importa que te gusta mucho la Cris, ¿verdad? Pues, ¿para qué te voy a mentir? La neta, sí. No nomás porque está bien chula, ¿eh? Lo que pasa es que la Cristina es especial, no como las otras amiguitas que he tenido. Bueno, especial puede ser, pero chula. Yo la vi solamente una vez y estaba re fea. Bien, cálmese, ¿eh? Usted, guapo, respeto. Solamente porque está bien gacha. Si no nos hubiera fijado en ti. Mira, te doy tres segundos de ventaja antes de que te rompa todos los huesitos, ¿eh? Sí, yo sé que nunca te hablo. Pero bueno, tampoco nunca se había retrasado el pago. Entonces quise llamarte para... pues, para pedirte una disculpa personalmente. Mira, el tema de seguridad se ha complicado. Así que quiero hacer... pues, unos cambios en el contrato. A partir de ahora quiero que incluyas a mi hijo. Sí, si no te llega la foto de los dos, sabes perfectamente qué hacer. Sí, sí, ahora te mando la foto para que sepas que soy yo con la que estás hablando. Por supuesto, por supuesto, el dinero va a ser más. Y también te voy a mandar un extra por los retrasos. Así es. Bye. Bye. Wow. Tú sostenla. ¿Tengo que sonreír o qué? ¿Esto es serio, César? Está bien. Selfies. Ahí está. Está bien. ¿Era qué? ¿Ya se ha él en la foto con mamita? Sí. Me pareció buena idea incluir a César. De verdad que estás bien p... O sea, digo, eres mi esposa, es mi hijo. ¿Cómo les voy a meter un balazo a los dos, hombre? Pues si somos familia. No, Benny, pues ¿quién cree eso? Ay, ¿cree que nos vas a matar? Lo que pasa es que está mejor salir dos guapos en una foto que yo solita ahí posando sola. Ay, pues eso sí, eh. Acompáñame. Sí. Va con mi mamita. No sabes con quién estás hablando, ¿verdad? Estás pensando. Esa me la quedo yo.